¿Señor Coquelet? ¿Y su obra? ¿Comedia o tragedia? Tragedia. Comedia. ¿El título? Hercule. Sabinier. ¿Cirano? Un poeta con una... gran... nariz. Esta obra será soberbia. Solo falta escribirla. Los ensayos empiezan mañana por la mañana. No ha escrito ni una frase. Moliere montó tartufo en ocho días. Os aviso, querido Mirmidón, que en la estrofa final yo... ¿Incho? Yo trincho. Juntos vamos a crear modestamente una obra maestra. He aquí el autor, Edmond Rostal. Un genio. Sí, como siempre. Dígame que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. B.S.P. ¿Quién? ¿Y después qué ocurre? No lo sé. ¿Y Roxanne qué hace? No lo sé. Para mí esta obra es especial, como si le hubiera volcado mis carencias. El valor, el humor, la heroicidad. El amor. El amor. Es... Estoy ridículo. Diez minutos y se levanta el telón. Esto no lo había visto nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!